Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonillén De tu espacio de Face Express El link con las mejores de información y les tenemos La señora Guadalupe Iori Acaba de perder una nueva elite en los tribunales Pues ella pretendía que se le indignice con 8 millones de dólares Y que se le vuelva a poner como Presidenta de la Asamblea Porque aunque ya nadie la quiere Ella dice que tiene que regresar para servir al banquero Además de que se vote así Se decidió ya 80 años de asambleísta Esto fue negado hace pocas horas por una jueza Que sin tener ninguna fuerza de argumentos de la señora Iori Quería imponerse por medio de las presiones que tenía De parte de la Judicatura y del señor Lazo Acompañenme a este video por favor es muy importante Sobre el video de tu que nos dejes tu buen like Que tiene la campanita Y que es un dato de los medios de oficina de R4 Radio Face Zoom en el pueblo Siempre para poder informarte Y antes de comenzar quiero pedirles mil disculpas Si he estado un poco más lento con el periodo de mandar noticias Es porque estoy un poco delicado Quizás haya escuchado muchas palabras aliento Pero quiero igual decirle que no importa que me encuentre Con mi salud un poco débil Mientras yo tenga vida voy a estar aquí para ustedes Informándoles Con esto no me quiero alargar mucho con el tema de la señora Iori Es importante conocer que esta no pudo lograr su cometido Que muchos decían que prácticamente ya estaba ya adentro nuevamente Para poder servir el Lazo Porque quería evitar Todo el proceso de fiscalización que se le viene Para desarrollar más este tema Y mejor veámoslo a continuación Por supuesto que detectiva comentó La prefecta de Orellana Guadalupe Iori Quien en 2007 fue puesta en prisión Por los delitos de sabotaje y terrorismo Podría volver a la cárcel Esta vez acusada de presunto peculado Mal manejo de dineros públicos Sabotaje y terrorismo ¿Cómo podía terminar una asamblea Que eligió como presidenta a alguien Con ese historial? Solo de una forma Al 100 mil dólares por un contrato Por servicios de alimentación ¿Se justifican? Le pregunto yo, presidenta Desayunos entre 15 a 24 dólares Almuerzos de los 12 a 45 dólares Cenas de 31 a 50 dólares La estadía más alta se ubica en promedio En 249 dólares Y usted pagó 423 dólares por una noche ¿Por qué? ¿Masajes por 150 dólares? Cuando Iori no le servía el gobierno El vocero principal de Lazo Le atacaba Cenas VIP Almuerzos VIP Gastos VIP Y son un dique Que no se va a aprobar los proyectos de ley La presidenta debe renunciar Pero ahora que Iori Logró pasar la ley de Lazo Que afecta a la clase media El gobierno la defiende Yo sí veo con preocupación Cierto interés por desestabilizar A las autoridades De la Asamblea Nacional Y trabajan juntos Yori por Lazo Quienes buscan tomarse por asalto la Asamblea Nacional Y Lazo y sus aliados Por Yori Desestabilizar a la Asamblea Nacional El día de ayer Que estaba Convocada hace mucho tiempo Y utilizan esta sesión Para tratar el tema de la revolución de Lazo El presidente de la república Personalmente me ha llamado el día de ayer Y me ha pedido que Si es posible apoyar Que se lo apoye en relación a este tema Porque Él ve que esta circunstancia No va a ir a día Que estaba Convocada hace mucho tiempo Y utilizan esta sesión Para tratar el tema de la revolución de Lazo El presidente de la república Personalmente me ha llamado el día de ayer Y me ha pedido que Si es posible apoyar Que se lo apoye en relación a este tema Porque Él ve que estas circunstancias No van Ecuatorianos Un fuerte abrazo a la distancia Juntos tú y yo hacemos Levántate de ecuatoriano y ya Abuso del derecho Lo que yo llamo Al activar Al aparataje judicial Para sus intereses La acción de protección Procede cuando se han vulnerado Los derechos constitucionales Pero en esta ocasión Estimada señora Guadalupe Iori ¿Qué derechos constitucionales Le violaron a usted? Dice que se ha afectado su honra Dice que se ha afectado a Pachacuti Dice que se ha afectado su condición de mujer Por el contrario A usted le eligió el pueblo amazónico Y de hecho No ha realizado Una sola ley Para que pueda indicar Que se encuentra frente a ese puesto Rindiendo cuentas A sus mandantes Hoy por hoy Como un capricho Quiere regresar a la presidencia De la asamblea nacional Como presidenta ¿Qué hizo? No hizo absolutamente nada Por incumplir con sus funciones Dijeron Gracias Tome asiento En el curul de la asamblea Como asambleísta ¿Qué está haciendo? Absolutamente nada Legislación cero Fiscalización cero Al igual que muchos de sus compañeros Siéntanse bendecida Que al menos tiene un trabajo De asambleísta Que gana más de cuatro mil dólares Muchos ecuatorianos Quisieran tener la suerte O bendición Que usted tiene Para ocupar Ese curul Y efectivamente Demostrar Que la capacidad Del pueblo Está por encima De los intereses gubernamentales Los cuales Afectan Una vez más Al Ecuador De ahí se hace necesaria La revisión urgente De esta constitución Porque acciones Constitucionales No pueden ir En desmedro De todos los ecuatorianos Dejen de vernos la cara La decisión de hoy Fue totalmente Inmotivada Ni siquiera Trató todos los puntos Que nosotros pusimos Dentro de nuestra Acción de protección Nosotros hemos presentado La correspondiente Apelación Ante el juez de alzada Para hacer valer Los derechos Ante la corte Provincial Esta situación Aquí la contamos La jueza Y también Que no había Ninguna vulneración Y es correcto La señora Iori Entró a lo que es La asamblea Por el voto popular Perfecto Pero Se le eligió Como presidente De la asamblea Por voto De los asambleístas Y si ella no tenía El proceso Y no tenía Ya los votos De la confianza De ellos Y además Se le descubrió Un serio incumplimiento De sus funciones Está bien Que ella cese Estas funciones Y agradezca Que no se votó Por lo que sea Estudida de la asamblea Completamente Y que pierda Su curul Sino que se le ha dejado Su curul Para que ella trabaje Desde que ella está En su curul No le hemos visto De una preservación Adecuada La última vez Que la vimos Fue queriendo E incluso Cogiendo las manos O con baña Rosera Para que vote Y que Proteger de esta forma Al señor procurador Para que este no sea Juiciado políticamente Estas sinvergüencerías Son las que tenemos Soca para esta señora Porque sabemos Que como sea Que quiere estar Hace hecho el banquero Para hacer imponer Su voluntad Que bueno Que la justicia Habló de forma independiente Aunque sabemos Que sufrieron Muchas presiones Porque sabemos Que de Carondelet Con el audio Que filtraron Hace poco Y con todo Lo que está pasando Que pedía Abiertamente Que metan La mano A la justicia Y que de una U otra forma La pongan Nuevamente A la señora Yori Porque era su carta Fuerte Para que maneje La asamblea Y les ocape Más que todo No les investigue Ninguna Sinvergoncería De todo Lo que se está viendo Y además Deja a un lado El juicio político Con los señores De lo que es El consejo De la judicatura Tremendo Pero todos Ya sabíamos Que la señora De donde provenía Y de que Había sido acusada No había sido La víctima Que ya se había Generado Y había sido Vendido Por medio De los medios Estraccionales Sino La clase De persona Problemática Y pendenciera Que era Aquí no cabe Más la duda Y es importante Que se reconozca Nuevamente Las acciones De la señora No prosperaron Y por cuarta ocasión Pierde los tribunales Porque sabemos Que esto tiene Piedad y cabeza Ella seguirá siendo Asambleísta Pero no retomará El control Como lo querían Sus amigos En Carón de LED Por ahora Nos despedimos Mi bienvenida Si te gustó Activa la compañita Y suscríbete Al canal de YouTube No veo a mis amigos Ya sabes Dejete a tu canal Y estamos para el siguiente Dejete a tu canal